Hola, hola, buenos días a todos. En esta ocasión les traigo una deliciosa receta como son estas albóndigas guisadas en salsa de tomate. Quedan súper, súper deliciosas y muy suaves. Espero que te guste. Gracias. Comenzaremos preparando la carne. Aquí tengo kilo y medio de carne picada, mitad ternera y mitad cerdo. Puedes usar solo ternera o solo cerdo, es cuestión de gusto. Aquí tengo media cebolla picada, estoy usando cebolla blanca, un trozo, un poco de cilantro, tengo un trocito de apio picado, pimiento verde, medio pimiento verde y un tomate. También tengo dos ajos. Todo esto lo tengo aquí porque lo vamos a licuar. Necesitaremos para esta carne también media taza de harina. Si no quieres usar harina, puedes usar pan mojado en leche. Pero yo uso harina. Un huevo, orégano, sal, pimienta. Ahora vamos a licuar los condimentos. Los colocamos en el vaso de la licuadora. Agregar allí mismo el huevo para que le aporte humedad y no tengamos que agregar agua. Y ahora lo licuamos. Una vez que ya lo tenemos así, se lo agregamos a la carne. Decirles que esta carne la he lavado bastante bien porque la coloco en un colador y la pongo debajo del grifo para que expulse la mayor sangre posible. Y después lo dejo allí escurriendo por lo menos por una hora. Agregamos los condimentos que ya tenemos aquí. Y agregamos una cucharadita de orégano. Una cucharadita de pimienta. Y dos cucharaditas de sal. Los condimentos son completamente a tu gusto. Si crees que necesitas sal, pues le agregas más. Lo mezclamos bien. Una vez que lo tenemos así bien mezclados los condimentos, vamos a agregar la harina. Recuerden, estoy usando media taza de harina. A mí no me gusta que queden las albóndigas así muy duras. Si quieres que te rinda más, puedes agregarle más harina. También puedes usar harina de maíz. Yo como te he dicho, puedes usar el pan, cualquier tipo de pan. Lo humedeces con leche, con anticipación. Y después se lo agregas aquí a la carne. En esta sartén he puesto aproximadamente unas 5 cucharadas de aceite de oliva. Puedes usar el aceite que tú quieras. Aquí tengo en este plato harina. Y vamos a ir formando las albóndigas, pasándolas por harina para después sofreírlas un poco. Nos humedecemos un poco para que no se nos peguen. El tamaño puedes hacerlo el que tú quieras. Yo voy a hacer un tamaño medio así. Y lo vamos colocando ahí. Puedes hacer las medidas también. O sea, pesarlas por si quieres un tamaño completamente uniforme para todas. Las hacemos primero y después las pasamos por harina. Las que quepan ahí donde tengas el recipiente con la harina. Las vamos colocando ahí. Ya hemos sacado, ya hemos hecho todas las albóndigas. Ahora vamos a hacer el sofrito. En el mismo aceite donde las hemos pasado, vamos a colocar a velocidad, con el fuego suave. Vamos a poner una cebolla blanca picadita. Vamos a sofreír aproximadamente por unos 10 minutos. Pasados los 10 minutos, he agregado un chile dulce bien picadito. Pondremos una ramita de apio bien picadita. El tamaño de esto realmente no importa porque después lo vamos a sofreír por otros 10 minutos más. Pasados los 10 minutos, vamos a agregar 2 dientes de ajo bien picaditos. Siempre a fuego suave. Pasados otros 10 minutos, vamos a agregar 2 dientes de ajo bien picaditos. Agregamos un poco de cilantro. El cilantro o lo amas o lo odias. Si no te agrada el cilantro, pues puedes ponerle perejil. Pondremos media cucharadita de pimienta. Pondremos media cucharadita de pimienta. Cucharadita de orégano. Y una cucharadita de sal. Recuerden que los condimentos son completamente a tu gusto. Como ya hemos agregado el ajo no podemos sofreírlo mucho porque se puede quemar. Y el ajo si se quema amarga. Vamos a agregar, tengo 4 tomates, 4 tomates troceados bien maduros. Ahora si aumento la temperatura del fuego. Porque la humedad que aporta el tomate evita que ya se quemen los demás ingredientes. Lo vamos a dejar ahí sofreír por unos 10 minutos más. Y agregaré media cucharadita de tomates. Y agregaré media cucharadita de tomates. Y es cuando agregue el pimiento. Y 15 minutos después del tomate. Para hacer un buen sofrito se necesita tiempo. Este sofrito y azcay, como les he dicho, yo lo voy a licuar. Pero si ustedes gustan lo pueden dejar así. Pueden agregarle un caldo de carne si quieren o de pollo. Yo no, yo la haré solamente de salsa de tomate. Aquí tengo el vaso de la licuadora que usé antes para los condimentos de la carne. No lo he lavado para no desperdiciar nada de lo que ha quedado aquí. Agregamos todo el sofrito. Una vez que lo tenemos ya licuado, lo agregamos a la sartén. Como ven, ha quedado bien espeso. Puedes agregarle agua. O si no, puedes agregarle caldo. Del caldo que tú busques. Yo le voy a agregar un poco de agua. Ahora agregaremos las albóndigas. Y las vamos a cocinar aproximadamente entre 15 a 20 minutos. A fuego medio. Esta manera de hacer las albóndigas quedan deliciosas. Y esta salsa ni les cuento el favor que tiene. Le pondremos dos hojitas de laurel. He apagado el fuego. Han estado 20 minutos a fuego medio. Miren estas albóndigas ya están y han quedado deliciosas. Vamos a rociar con un poco de perejil. Y ya listo para servir. amigos miren así nos han quedado estas deliciosas albóndigas guisadas con salsa de tomate son tremendamente deliciosas y también quedan súper súper suaves miren cuando parto no necesitan mucho miren cómo se ve por dentro completamente de carne porque llevan muy poca harina puedes acompañarlos con arroz ensalada vegetales hasta solas con pan de cualquier forma van muy bien si te ha gustado este vídeo por favor no te olvides suscribirte darme like y activa la campanita de notificación muchísimas gracias chao